Corresponde el uso de la tribuna al senador Fidel de Médici Sidalgo del Partido del Trabajo para hablar a favor del dictamen. Muchas gracias, Consubenia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras. Creo que este es uno de los temas en donde el Senado mexicano va a coincidir de manera unánime. No he escuchado disensos sobre este tema porque absolutamente todos coincidimos en que los trabajadores del Servicio Exterior Mexicano también tienen sus derechos laborales a salvo. Y estos derechos que hoy los vamos a poner en vigencia habían sido históricamente negados. Nos consta que un porcentaje altísimo de los compañeros del Servicio Exterior Mexicano traen bien puesta la camiseta. Que al margen de sus remuneraciones y al margen de su seguridad social para ellos y su familia siempre han puesto el mejor empeño para que México esté bien representado y que los mexicanos y las mexicanas que tengamos necesidad de un servicio en el exterior seamos bien atendidos en cada uno de los países en donde nuestra patria tiene representación. Un acto de justicia de manera definitiva, sí, porque es de justicia reconocer el trabajo de quienes de manera sacrificada, de manera profesional, de manera ética, con compromiso y amor por su patria lejos del terruño y que no hacen las tareas que tienen encomendadas. Por eso hoy debemos de congratularnos todos por las adiciones que se van a hacer a la ley respectiva. Ya mis compañeros han planteado cuáles son los beneficios, creo que obvia decirlos, lo que sí queremos resaltar es que esta reforma nos estábamos tardando. Y qué bueno, y qué bueno que antes de que nos toquen la despedida el Servicio Exterior Mexicano tenga este beneficio tan importante porque finalmente son mexicanos, son mexicanas. El artículo 1 de la Constitución de la República plantea con mucha claridad que los derechos humanos que consagra la Constitución también deben alcanzarlos. Por eso, compañeros del Servicio Exterior Mexicano, muchas felicidades porque al fin la revolución les hizo justicia. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, senador de Médicis. Hace uso de la palabra el senador Isidro Pedraza Chávez del Partido de la Revolución Democrática para hablar en pro del dictamen hasta por cinco minutos. Gracias.